La característica de que al ojo se puede ver el resultado de esta operación. Por ejemplo, el primero es binomio elevado al cuadrado. ¿De dónde parte esto? Permítame poner esto por aquí. Bien, binomio elevado al cuadrado parte después de tener a en el centro más o menos con otro término b, que multiplica exactamente lo mismo, a más o menos b. Y estos dos pues tienen que ser iguales, solo para aclararlo, mejor cambio el signo, para evitar cualquier tipo de confusión. Esto va a ser igual pues a a más b elevado al cuadrado. El otro caso, que es la misma cosa, solo que con los otros signos, pues a menos b por a menos b. Esto se interpreta como a menos b elevado al cuadrado. ¿Y cómo se aplica este producto notable? Permítame, tengo personas en la sala de espera. Ajá, y listo. ¿Cómo se resuelve directamente esto? Yo podría hacer una distributiva, pero como existe el producto notable y las reglas para producto notable, esto se resuelve directamente. Pues sería a, puede ser más o menos con b. Y esto elevado al cuadrado. Pues usted va a tomar el primero y lo va a elevar al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo central, va a multiplicar 2 por a y por b. Más, y luego lo que va a hacer es poner al cuadrado el segundo término. Si usted lo nota, esto que tenemos aquí es efectivamente un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza a esto. Es decir, que algunos productos notables son los opuestos exactos de algunos casos de factorización. Por ejemplo, 5x menos 3y, cierro y elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado. Pues lo que hago es tomar el primer término, 5x, elevado al cuadrado. Signo del centro, menos 2 por la primera cantidad, 5x, y por la segunda cantidad, 3y, más la segunda cantidad, 3y, elevado al cuadrado. Resolvó esto, pues 25x elevado al cuadrado, menos 5 por 2 es 10 por 3 es 30, xy, más 9, que elevado al cuadrado. Y de nuevo, si usted lo nota, permítame, si usted lo nota, esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Y este trinomio cuadrado perfecto se factoriza hacia esto que está acá. Es decir, que este producto notable es el opuesto del trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto es el opuesto de este producto notable, que puede ser, recuerden, con más o con menos. El signo central que aparece aquí es el signo central que usted ve acá. Esta es la raíz de esta. Y 3y es la raíz de 9y cuadrado. ¿Puede ser más compleja esta expresión? Sí, puede ser más compleja. Por ejemplo, digamos que tengo, pues, raíz cuadrada de m menos... Ay, aquí, perdón. Aquí primero esto. Si uno no está atento, podría pensar, perfecto, le saco la raíz cuadrada a cada uno y quedó resuelto. Pues no. Hay que aplicar el proceso del producto notable, que sería, pues, el primero elevado al cuadrado. Esto es m, todo esto elevado al cuadrado. Signo del centro, menos 2 por el primero, que sería raíz m. Y por el segundo, que sería raíz n, cierro, más el segundo, raíz n, elevado al cuadrado. Y el primer caso, la raíz mata la potencia, raíz cuadrada con potencia al cuadrado se elimina, me queda m, menos 2, raíz de m, por raíz de n, más, en el tercer término, la raíz cuadrada mata la potencia al cuadrado y me queda n. Y ese sería ese producto notable. Por favor, ¿alguna duda o alguna pregunta? Si tiene dudas, tiene que hacerlas ahora. Recuerden que esto es complementario a la unidad 3, a la parte de números y a la obra. Por favor, ¿alguna duda o alguna pregunta? Damas y caballeros. Tiene que ser necesariamente con raíces cuadradas, ¿no? También puedo poner la raíz o potencia que yo quiera. Por ejemplo, 2a elevado a la 3, más 5z elevado al cuadrado. Cierro y elevado al cuadrado. Aplico la misma estrategia. Entonces, esto sería este primer término. Elevado al cuadrado. Más 2 por el primer término. Y por el segundo término. Más el segundo término, elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. A a la 3 elevado al cuadrado es a 3 por 2 es 6. Más 2 por 2 es 4 y por 5 es 20. Perfecto, 20. A elevado a la 3, que no tiene con quién reducirse. Y z elevado a la 2, que tampoco tiene con quién reducirse. Más. Tercer término, 5 al cuadrado es 25. Z cuadrado elevado al cuadrado. 2 por 2 me da 4. Entonces, z elevado a la 4. Y ya está resuelta la expresión. Y de nuevo, esto, pues, es un trinomio cuadrado perfecto. La solución tiene que ser necesariamente un trinomio cuadrado perfecto. Significa que si yo factorizo este trinomio cuadrado perfecto, yo debo volver a la expresión original que es esta. Y pueden ocurrir cosas mucho más extrañas todavía. Y por extrañas me refiero a la aplicación de las potencias. Por ejemplo, puedo tener la raíz cubo de x menos 3 raíz cuarta de y a la 3. Cierro y elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Para poder visualizarlo bien, yo recomiendo que usted primero convierta esas raíces en potencias. Me quedaría entonces, x elevado a la cuánto? Alguien que me ayude, por favor. A la 2 tercios. A la... ¿Cuál es la potencia de la x? La potencia de la x es 1. Está muy cerca, pero es un tercio. Menos el 3, que no tiene nada que hacerle. Y elevado a la cuánto? 3 cuartos. A la 3 cuartos. Perfecto. La potencia queda como numerador y la raíz queda como denominador. Entonces, esto sería 3 cuartos. Cierro y elevo al cuadrado. Apenas lo que hice fue convertirlo, recuerde. Convertirlo para poder visualizarlo bien. Y ahora, si ya aplico la regla, pues sería el primero, este. Elevado al cuadrado. Cierro y elevo la 2. Signo del centro, menos 2, por el primer término, que ya sabemos cuál es. Y por el segundo, que es el que está aquí. A ver, ahí, eso. Y esto más, y el segundo término, elevado al cuadrado. Y luego resuelvo. Si se puede resolver en buena hora, y si no, simplemente aplico potencia a potencia. Un tercio por 2, no se puede simplificar. Por lo tanto, me quedaría x elevado a la 2 tercios. Listo. Y ahí está. No hay más que hacerle. Menos 2. x es un tercio, no tiene con qué reducir. Y aquí, perdón, me faltó el 3. 3 por 2 es 6. x a la 1 tercio, pues queda como x a la 1 tercio. No tengo nada más que hacer con esa expresión. Y elevado a la 3 cuartos. Más 3 al cuadrado es 9. Y aquí, note por favor, que tengo esta potencia cuadrada. Con este denominador. Ahí. Que también es par. Podría sacar mitad, mitad 2, mitad 1. Significa que me quedaría y elevado a la 3 medios. Y ya está factorizado. ¿Se ve un poco raro? Sí, se ve un poco raro porque las potencias no salen como deberían, como supuestamente debería salir si fuera un trinomio cuadrado perfecto. Pero sigue siendo un trinomio porque esto que está aquí, que estoy marcando en amarillo, se puede factorizar y se puede reducir hacia esto que está acá. A ver, aquí y aquí. Por favor, la mamá y caballeros, alguna duda o alguna pregunta. El otro producto notable que vamos a ver, pues, es el binomio elevado al cubo. ¿Qué forma tiene? Entonces, ¿qué forma tiene? Pues tenemos A más o menos B, esta vez elevado a la 3. ¿Qué sería lo mismo que decir A más B por A más B por A más B o A menos B por A menos B por A menos B? Deben tener los 3 del mismo signo. ¿Esto cómo se expande? Pues tomo el primero, lo leo al cubo. Tomo el signo que tenga en el centro, que puede ser más o menos. Más 3 por el primero elevado al cuadrado y por el segundo. Más 3 por el primero y por el segundo elevado al cuadrado. Más menos el segundo elevado a la 3. Y note, por favor, que esto es exactamente lo mismo que lo que vimos de binomio elevado al cubo como caso de factorización. Los dos casos son opuestos. Por ejemplo. Ok, pues tenemos uno sencillo. 3Y menos 4X. Cierro y elevo a la 3. ¿Qué es lo que hago? Lo que me indica la regla. El primero, 3Y, lo elevo a la 3. Signo de en medio menos, entonces menos. 3 por el primero, 3Y, elevado al cuadrado. Y por el segundo, 4X. El del centro, más 3 por el primero, 3Y, por 4X. Y esta vez el 4X elevado al cuadrado. Menos el segundo, 4X elevado a la 3. 3 al cubo es 27, Y elevado a la 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. 27 por 4 me da 108. Uy, perdón, me faltó el signo. Menos 108. Y al cuadrado, Y elevado al cuadrado, X. Más. 4 por 4 es 16. 16 por 3 y por 3, 144. Entonces, 144. Y, X elevado al cuadrado, menos 4 por 4 es 16, por 4 es 64, X elevado a la 3. Y lo mismo pasa si los elementos, los términos adentro, pues, no son comunes y corrientes. Supongamos que tengan, pues, raíces o potencias extrañas o lo que sea. K elevado a la 4 tercios, menos 2K, KLM, M, elevado a la 1 quinta. Y esto elevado a la 3. ¿Qué debería yo hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Sí? ¿Simplificar? No. Recuerda que este es producto notable. Lo que quiero es expandir ese producto. Quiero pasar de esto que tengo aquí a esto que está acá. Y para esto, pues, aplicamos la regla. Voy a tomar el primero. El primero es este. Y este término lo elevo al cubo. Menos 3 por este mismo, elevado al cuadrado. Y por el segundo, que sería este que está aquí. Más 3, de nuevo, por el primero. Y, permítanme esto primero, ahora sí. Y por el segundo, que es este. Este elevado al cuadrado. Menos el segundo, este, elevado al cubo. Simplemente aplico la regla, nada más. Esto sería igual, pues. Y note, por favor. Tengo 3 aquí. Que puede simplificarse, o podría simplificarse con este denominador acá. ¿Qué más tengo? El 2 con el 3 no se puede simplificar. El 2 con el 5 no se puede simplificar. Y el 3 con el 5 no se puede simplificar. Entonces, tercera 1, tercera 1, me quedaría K elevado a la 4. Menos, 3 por 2 es 6. K elevado a la 1 quinto. No, a ver, a ver, a ver. 8 tercios. 4 por 2. 8 tercios, sí. Sí, muchas gracias. Entonces, M elevado a la 1 quinto. Más, 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. K elevado a la 4 tercios. M, 2 por 1 quinto. 2 quintos, exacto. Y menos, 2 al cubo es 8. 1 y 5 no se pueden reducir. Entonces, esto sería K elevado. A la 3 quintos. Y, aparentemente, de nuevo, esto, pues, no tiene nada. No es ningún caso de factorización. Pero sí, acabamos de demostrar que esto proviene de aquí. Es decir, que cualquier cosa que esté elevado a la 2, aquí, esto, yo lo puedo expandir y me queda esto. Cualquier cosa que esté elevado como binomio a la 3, yo lo puedo expandir y me queda esto. Y el otro producto notable es la suma de un binomio por su diferencia. Como usted ubica este caso de producto notable, pues, usted va a tener A menos B por A más B. Lo cual equivale también a tener A más B por A menos B, es lo mismo. Puede estar adelante o puede estar atrás. Lo importante es que sean los mismos términos. Uno esté sumando y el otro esté restando. Pues, por ejemplo, y ya vayamos con ejemplos más grandes, digamos, 5X elevado a la... 5 séptimos menos 2 por Y elevado a la 1 cuarto. Esto lo copio. Y, pues, son los mismos, pero se están sumando. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Y, permítanme, perdón, aquí me faltó la definición. Si yo tengo esto o esto... Esto va a ser igual al primero elevado al cuadrado y siempre menos el segundo elevado al cuadrado. Pues, veo los dos términos. Estos términos son iguales a estos términos, excepto que uno está sumando y el otro está restando. Entonces, esto sería igual. El primero, idéntico, simplemente lo copio. Lo copio. Lo pego aquí. Cierro y elevo al cuadrado. Listo. Menos. Tomo el segundo. De cualquiera de los dos. Cierro y elevo al cuadrado. Listo. Ahora veo si se puede reducir. Me doy cuenta que el 7 que tengo en el dominador con el 2 de potencia no se reduce. 5 al cuadrado es 25. X elevado... X elevado... A la 5 por 2 es 10, séptimo. Menos. Y siempre en el centro menos. 2 al cuadrado es 4. Y noten, por favor, este 2 que está aquí, sí se puede simplificar con este 4 que está aquí. Déjenme ver si lo puedo coger solo. Aquí está. Metad 1, metad 2, significa que aquí me quedaría Y elevado a la 1. Profesor, una pregunta. Ahí está yendo de la factorización al producto notable. Estamos simplemente complementando lo del producto notable. Y sí, perdón, sí tiene razón. Estamos yendo del no, al revés. Es producto notable sacando la factorización. Note, por favor, esto que está a la derecha es el caso de factorización. Y esto que está a la izquierda es el producto notable. Es decir, que algunos casos de factorización tienen su opuesto en producto notable. Y el producto notable tiene su opuesto en factorización. Por eso es que se pueden pasar directamente del uno al otro. Ahora, teniendo esto presente, permítanme copiar este ejercicio que tengo por aquí. ¿Qué se obtiene al desarrollar esa expresión algebraica? Y voy a anotarla mientras usted la analiza. Esto es P elevado a la 2 tercios menos Q elevado a la 1 tercio todo elevado a la 3. ¿Qué me dice la regla que tengo que hacer? Tengo que elevar el primero al cubo, luego ver el signo, 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, ver el signo y luego el último al cubo. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a tomar este. Lo voy a elevar a la 3. Ahora sí, mucho mejor. Signo de en medio, menos 3 por este mismo elevado al cuadrado. Y por el otro, que era Q elevado a la 1 tercio. 3 por el primero, que es este, que es este elevado al cuadrado, menos este elevado al cubo. ¿Qué me quedaría en el primero? P al cuadrado. P al cuadrado, porque me doy cuenta que este cubo, con este cubo se simplifican. Entonces me quedaría P elevado al cuadrado. Menos 3, pues la 3, el 3 no tiene con quien reducirse. Y me doy cuenta que este 2, con este 3 no son compatibles. Lo que me toca es multiplicar. 2 por 2 es 4, 3 por 1 es 3. Entonces sería P elevado a la 4 tercios. Q, que quedó pues igualito, no le ha pasado nada, elevado a la 1 tercio. Más 3 por P elevado a la 2 tercios. Y me doy cuenta de nuevo que ahora este cuadrado, pues no puedo simplificarlo con el 1 tercio. Lo que me queda es Q elevado a la 2 tercios. Menos Q, y me doy cuenta aquí también que este cubo, con este 3, se simplifican. Y lo que me queda es Q. Y el resultado de esta expansión es esto. Que corresponde al A, B, C, D, V. A la D. A la D. Exactamente. Noten que la C es idéntica, excepto que el signo del centro es negativo. Ese no me sirve. Eje literal y listo. Por favor, alguna pregunta o alguna duda, damas y caballeros. Tenemos ahora lo siguiente. Al simplificar esta expresión, se obtiene A, B, C, D, O, E. Entonces, si se da cuenta, todas se están multiplicando. Significa que yo debería aplicar un producto notable si es que fuera posible. Yo me doy cuenta, y déjenme anotar, permítame, perdón, toda la expresión primero. Pues tenemos aquí arriba raíz de 3X y abajo 3 menos, esto es raíz de Y sobre 2. Y si usted lo nota, pues esto está repetido dos veces, excepto que este está con signo positivo. Y el de acá, esto es X y abajo 3 más Y sobre 4. Entonces, una primera opción, y si usted se da cuenta, pues aquí hay paréntesis todavía. Significa que debería yo aplicar algún producto, pero tiene que quedarme un paréntesis. En este caso, ¿cuál es? El que acabamos de ver de una diferencia por una suma. Por lo tanto, estos que están aquí, que estoy marcando, estoy marcando en amarillo. Este de acá, podríamos resolverlo directamente y ver si sale contra alguna de las que tenemos acá. Entonces, voy a copiarlo, esto aparte. Y esto, ¿a qué sería igual? Son dos cantidades exactas, las mismas, en las mismas posiciones, una suma y una resta. Entonces, tomo la primera. Esto es... Raíz de 3X sobre 3, cierro y elevo al cuadrado, menos... Raíz de Y sobre 2, cierro y elevo al cuadrado. ¿Esto sería igual a cuánto? En la parte de arriba, raíz mata potencia, me quedaría 3X. Y en la parte de abajo, 3 al cuadrado es 9. Menos... En la parte de arriba, raíz mata potencia, me quedaría Y. Y en la parte de abajo, 2 por 2, 4. Significa que esta expresión que usted tiene aquí, se puede reducir a... Permítame quitar esto. Esto por esto que está aquí. Y por esto. Ajá, ajá, y ajá. Profesor, ¿el 3X sobre 9 se puede simplificar? ¿Lo que, perdón? 3X sobre 9, se puede simplificar. 3X... Sí, tiene toda la razón, perdón, no lo había visto. Tiene toda la razón. Entonces, se va a esta tercera, una, tercera, tres. Ok. Pues, muy bien. ¿Y qué pasó aquí? Son iguales. Volvió a aparecer. Volvió a aparecer el mismo caso. Entonces, esto... Exacto. Son iguales, pero con signos opuestos. Por lo tanto, es un caso de producto notable directo. Es el primero. Sería... X sobre 3. El elevado al cuadrado. Menos... Esto es... Y sobre 4. Upa. Elevado al cuadrado. Esto sería igual a X al cuadrado, pues... X al cuadrado. Upa. Perdón. X elevado al cuadrado sobre 9. Menos... Y elevado al cuadrado sobre 16. Y sería... Literal 0. Muy bueno que se lo pasó. Eso no... Se me había pasado completamente. Este que está aquí. Con este de acá. Por favor, damas y caballeros. Alguna duda o alguna pregunta. Si tiene dudas, es el momento ideal de hacerlas. Alguna pregunta, por favor. Listo. Si no hay dudas, entonces permítame. Voy a compartir mi diapositiva. Donde está. Listo. Entonces, tenemos reducción de expresiones algebraicas con suma y resta. ¿Qué pasa si las expresiones son, pues, un poquitito más grandes? Y... No es muy obvio cómo se tienen que reducir. Permítanme ampliar esto. Pues tenemos esta expresión que está aquí. Y esa, pues, no se nota que tenga absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que se recomienda es factorizar las expresiones. Y ahí sí podrá observarse cuál es el MCM. Permítanme copiar esto y lo llevo a mi documento de Word. Entonces, esto es reducción de expresiones algebraicas con denominadoras. Expresiones. Denominadoras. Listo. Pues tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo primero que se recomienda? Primero. Factorizar. Factorizar esto. Factorizar todo. Todo lo que se pueda. Pues, factorizar todo. Voy a reducir esto. En la parte de arriba me queda 4. Y en la parte de abajo, ¿qué tipo de trinomio es? Cuadrado, perfecto. Cuadrado, perfecto. Podría ser, analicemos. Me doy cuenta que sí, efectivamente, el primero tiene raíz cuadrada. El tercero tiene raíz cuadrada. El problema es que el tercero está negativo. Entonces, es menos probable que sea cuadrado perfecto. Como no sale el cotrimonio cuadrado perfecto, pruebo trinomio de la primera forma. El primero de la primera forma, recuerda, es algo así. X. Oh, perdón, voy a sacarlos aparte. Y aquí ponemos el resultado. Entonces, esto es X al cuadrado. Menos 3. Permítame, ¿alguien quiere entrar? Menos 3X menos 4. Entonces, este es un trinomio de la primera forma. ¿Cómo sé que es un trinomio de la primera forma? Porque yo lo observo. Me doy cuenta que el primero sí tiene raíz cuadrada, pero el tercero tiene raíz cuadrada, pero es negativo. No puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Como es trinomio de la primera forma, pues de esto lo factorizamos. Profesor, ¿es el trinomio de la primera forma? ¿Es el caso 6? Me parece que sí. Ahí. X menos por menos me da más con algo. Y la cosa es, son dos números que multiplicados den 4 y restados den 3. 4 por 1. 4 por 1. Entonces, X menos 4, el mayor adelante y X más 1. ¿Listo? Perfecto. Ahora, voy a tomar este de aquí abajo. X al cuadrado menos 1. Me doy cuenta que esta es una diferencia de... Diferencia de cuadrado, pues saco sus raíces. Entonces, la raíz de X al cuadrado es X, la raíz de 1 es 1. Entonces, puedo factorizar esto directamente. Ahora sí. La raíz del primero, X, signo de medio, menos. La raíz del segundo, 1. Repito, con el signo opuesto. Ya saqué una primera factorización, una segunda factorización, y ahora ya puedo reescribir todo. Entonces, esto sería X menos 4, por X más 1. Reacción en la parte de arriba, 3, por X menos 1. X más 1. ¿Cuál es la regla para sacar el MCM? En el MCM, recuerda usted, para expresiones, salen todos con la potencia más alta. Por ejemplo, en el denominador, que es el que me interesa. Entonces, X4 aparece, perfecto. MCM tiene que ser X menos 4. Aparece el X más 1 una vez, y aparece el X más 1 una vez, todos estén elevados a la 1. Entonces, X más 1. Aparece X menos 1, perfecto. X menos 1. Y ese sería mi MCM. Ahora, hago una sola fracción, pongo este MCM en la parte de abajo. Y proceso, igual que hacía como los números. Este MCM, todo esto, dividido para esto, ¿qué me queda? X menos 1. X menos 1, entonces 4 por X menos 1. Cierro. Más. Todo este MCM, dividido para esto, ¿me queda? X menos 4. X menos 4. 3X menos 4. 3 por X menos 4, perfecto. Esto, pues va a ser igual. El MCM quede idéntico. Ese pues, no se le ha hecho nada. Y en la parte de arriba, pues hago distributiva. 4 por X, 4X, menos 4 por 1, 4. 3 por X, más 3X, 3 por menos 4, menos 2. Sigo reduciendo la parte de arriba. 4 más 3X es 7X, menos 4X menos 2, 3X menos 16, sobre el MCM que queda exactamente igual. Y este sería el resultado de reducir esta expresión. Perdón, pongo otro color. Dote, por favor, que simplemente estoy reduciendo. El denominador se mantiene porque estoy sacando un resultado a continuación del otro, a continuación del otro, a continuación del otro. Y ya está. Si la expresión es más grande, usted simplemente factoriza denominadores. El MCM siempre sale con todo lo que tenga el denominador. Si hay una potencia más grande, pues la anota con esa potencia y ya está. Y luego hace lo mismo que hacía con una fracción. Toma su MCM, divide para el denominador y lo que sobre lo multiplica por el numerador. Luego hace distributiva, que normalmente se puede resolver y listo. ¿Es necesario romper los paréntesis en la parte de abajo? No es necesario. No es muy obligatorio. ¿Es necesario factorizar completamente lo de arriba? A veces sí, dependiendo de cómo quede. En este caso, pues ya no hay cómo factorizarlo más. Si yo quiero, pues lo pongo entre paréntesis, indicando que más allá de eso no se puede reducir. Y ya quedo listo. Por favor, Damá y Caballeros, ¿alguna duda o alguna pregunta? Preguntas, por favor. Déjeme ver qué más tengo por aquí. Listo. En el caso de que usted tenga un producto, no te por favor que todo lo que hicimos fue para suma y resta. En el caso de producto, permítame agregar aquí. Por ejemplo, esto. A ver, cópiate eso. Pues en el caso de producto, tengo que hacer lo mismo. Factorizar hasta donde se pueda. Y luego simplificar. Si es que se puede, algo del numerador con algo del denominador de cualquiera de los términos. Siempre y cuando se estén multiplicando. Pues esta expresión que está arriba ya está factorizada. No tengo cómo reducirla más. La que sí puedo trabajar es esta que está acá abajo. Entonces. Voy a factorizar esto. Esto es x elevado al cuadrado menos 4. ¿Qué caso es este? O más allá del nombre. ¿Cómo lo resuelvo? Me doy cuenta que tiene dos términos. Los términos tienen raíz cuadrada. Perfecto. Entonces voy a sacar las raíces. La raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 4 es 2. Y además se están restando. Significa que esto es una diferencia. Ah. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizo esto? Pues recuerde usted. Tal como hicimos hace un momento. Es. ¿Y qué pasa aquí? Ahí. Pues primera raíz x. Menos la segunda raíz 2. Por la primera raíz x. Más la segunda raíz 2. ¿Ya está? Factorizado. Tomo esta segunda expresión. La que está aquí. Esta es x al cuadrado menos 9. Me doy cuenta que las dos tienen raíces. Entonces raíces. La raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 9 es 3. Y de nuevo. Una diferencia de cuadrados. Entonces se va a focalizar. De una manera similar. Sería primera raíz x. Menos. Segunda raíz 3. Y repito. Pero con signo positivo. Y como ya encontré esas dos. Entonces voy a retomar de nuevo. Mi. Expresión. Voy a reemplazar. Pues aquí abajo. Yo sé que es. Ahí. Esto es x menos 2. x más 2. Y la de acá. x menos 3. x más 3. Y luego trato de simplificar hasta donde se pueda. Me doy cuenta que tengo un x menos 2 aquí. Que puedo simplificar con este x menos 2 completo arriba. Tengo un x menos 3 aquí. Que puedo simplificar con un x menos 3 acá arriba. Es el otro. Finalmente lo que me queda. Oh, perdón. Tiene razón. Perdón, 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 perdón. Ok. Entonces este es x menos 3. Con x menos 3. Listo. Y lo que queda es lo que queda. ¿Es obligatorio multiplicarlo? No. Por ejemplo me queda arriba. x más 4. Y abajo x más 2 por x más 3. Y listo. Ya está resuelto. Si es que en las opciones de solución no le aparece así. Sino que le aparece algo sin paréntesis acá abajo. Significa que hay que hacer una distributiva. Nada más. Pero usted llega a la misma cosa. Profe, ¿no se puede simplificar en x más 4 con x más 2? No, no se puede. Para poder simplificarlo tiene que ser o exactamente iguales o al aplicar factor común quedar exactamente iguales. ¿Cuándo podría pasar esto? Y ya que lo menciona, pues pongamos aquí un paréntesis. ¿Cuándo podría pasar esto? Si es que usted al terminar de reducir, digamos, le queda algo así, pues 4x más 4. x más 2. x menos 5. Si usted se da cuenta, pues en la parte de arriba, a pesar de que está reducido, puedo seguir reduciendo. Puedo sacar factor común. Mi factor común es 2. Y aquí me queda x más 2. Y en la parte de abajo, lo que ya teníamos, que es esto. Y ahí, este es exactamente igual de arriba al de abajo. Ahí sí se pueden reducir. Con este. Es igual a 2 sobre x menos 5. Si usted quiere, pues el de abajo lo deja con paréntesis o sin paréntesis. Realmente da exactamente igual porque ya no se puede reducir más. Les pido disculpas si me escuchan un poquito bajo. Estoy con la garganta bastante afectada. Recording stopped. Ha sido un fin de semana terrible. Lo que pasa cuando se toman muchas bebidas frías. O cuando se llega a la edad que yo tengo, entonces. O es la una o es la otra. Recording in progress. Por favor, alguna duda. Esto es simplemente para aclarar el punto. Las preguntas se pueden simplificar. No se pueden. Tiene que estar exactamente la misma expresión. Arriba o abajo. Preguntas, por favor, damas y caballeros. Voy a retomar entonces mi diapositiva. Déjenme ver si ya se recuperó mi video. Probando. 1, 2, 3. ¿Cómo me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se la escucha, profesor. Listo. Entonces, si vuelve a fallar, lo vuelvo a apagar el video nuevamente. Ok. Voy a compartir mi diapositiva. Ajá. Listo. Entonces, ahora ya pasamos a la unidad 4. Que es la de ecuaciones. Esta la vamos a ver rápidamente. Pues, nos interesa más estar concentrados en las otras unidades. Permítanme hacer esto. No me interesa más estar practicando con las otras unidades, puesto que ya viene el examen del primer parcial. ¿Qué es una ecuación? Pues, ahora en una ecuación, la diferencia con cualquier expresión algebraica es que ahora tenemos un igual. Que puede estar ubicado antes de la expresión, después de la expresión o en medio de la expresión. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Que como yo tengo un igual, el valor de lo que sea que venga, yo tengo que encontrarlo obligatoriamente. Noten, por favor, y aquí tengo despejado el ejercicio que acabamos de hacer. Esto no importa, ya quedó así. Quedó así, quedó así, muy bien, perfecto, quedó así. Y ya está. La reducción está donde se pudo, perfecto. Y hasta ahí quedó. ¿Cuánto vale X? No tengo idea, porque esto no es una ecuación. Esto es una expresión algebraica. En cambio, cuando usted ya entra en la parte de ecuaciones, que puede ser con algebra o solo con números, usted ya tiene que confirmar que efectivamente el valor de la izquierda tiene que coincidir con el valor de la derecha. O, en el caso de que tenga una expresión algebraica, ¿qué valor hace que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha teniendo un incógnito en medio? Noten, por favor, que aquí tenemos una ecuación sencilla. 251 es igual a 5 por 7 al cuadrado más 2 por 3. Esto es 5 por 49 más 6. 245 más 6. 251 es igual a 251. La confirmación es simplemente que el valor que está a la izquierda sea igual al valor de la derecha. ¿Confirmación por qué? Porque ahora ya tenemos el igual en medio. Cuando hablamos de una expresión algebraica, pues pueden pasar ya muchas cosas. Ahora, puede que la expresión algebraica sea igual a una operación aritmética. Yo tengo que reducir la operación para ver cuánto es el valor. Cuando hay una sola incógnita. Si hay más de una incógnita, pues puede pasar esto, que este valor esté en función de otro valor, de otra incógnita, o de más incógnita. Para poder saber el valor de X, necesito saber cuánto vale W y cuándo vale Z. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Es porque de esta forma empiezo a generalizar. Como por ejemplo, y permítanme agregar otro ejemplo más aquí. Si yo tengo área, es igual a... Ah, perdón. Y aquí área. Déjeme aclararlo. Área del rectángulo. Pues el área del rectángulo es igual a base que multiplica a la altura. Perfecto, pero ¿de qué me sirve si no tengo la base y la altura? Pues me sirve para generalizar. De esa forma, yo no tengo que estar ideando una y otra y otra y otra y otra vez la misma fórmula para el mismo problema. Para poder saber la base, el área, perdón, de un rectángulo específico, yo necesito simplemente reemplazar su base específica por su altura específica. Punto. Hasta ahí, por favor, damas y caballeros, alguna duda o alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una simple expresión algebraica y una ecuación algebraica? Que la ecuación algebraica tiene un igual que une dos elementos o dos expresiones que pueden ser más grandes o más pequeñas. La cosa es que yo, a través del igual, mi objetivo es conocer cuánto vale una de esas incógnitas. Por favor, preguntas, señoritas y caballeros. Preguntas, preguntas. Ahora, para poder trabajar con esto, pues tenemos que ver un poco de despeje de fórmulas. Recordar un poquito de despeje de fórmulas. Considerando que una ecuación, pues una fórmula puede tener muchas combinaciones, muchas letras, y me pueden, yo puedo trabajar solo con una. Necesito saber qué hacer si es que quiero despejar esa una. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si un término, como indica ahí, está sumando de un lado del igual, recuerden que esto es cambio de un lado al otro lado del igual, si un término está sumando de un lado al igual, al pasar usted ese término al otro lado, tiene que pasarlo a restar. Si un término está restando, al pasarlo al otro lado, tiene que pasarlo a sumar. Si un término está multiplicando toda la expresión, ese término que multiplica toda la expresión de un lado, pasa al otro lado a dividir a toda la expresión. Y si un término está dividiendo a toda la expresión, ese término se lo pasa a multiplicar al otro lado de toda la expresión. Toda la expresión. Eso es súper importante porque si usted, por ejemplo, tiene de un lado fracciones, un error muy común es decir, perfecto, voy a tomar esta fracción, este denominador. Voy a tomar este denominador y solo el denominador lo muevo. ¿Por qué está dividiendo? No, tiene que ser un solo denominador de toda la expresión que usted tenga de un lado. Si el término está elevado al cuadrado, usted los dos extremos del igual, el izquierdo y el derecho, tiene que sacarle raíz cuadrada para poder eliminar ese cuadrado. Y si un término tiene raíz cuadrada y usted quiere despejarlo, el término que está a la izquierda y todo lo que está a la derecha tiene que elevarlo al cuadrado para matar esa raíz. Lo que me interesa es el término exacto que usted está buscando para poder despejar. Déjeme ver qué sigue. Si no hacemos, ya, perfecto. Entonces hagamos esto primero. Voy a pasar a mi documento de Word. Aquí está. Listo. Entonces, deje de fórmulas. Permítanme, por favor. Por favor. Les pido disculpas, pero el animal de mi vecino estaba haciendo ruido y su perro también, así que tuve que cerrar la ventana. Recording in progress. Bueno, ok. A ver, permítanme, tengo algunas por aquí. Ok. Ok. Entonces, en la... Ecuación. B es igual a B o más a T. Despeje T. Pues el objetivo es dejar la T sola, permítame, alguien trata de entrar, el objetivo es dejar la T sola. Usted tiene que mover todos los elementos y de preferencia esos elementos se mueven en función del que esté más lejano del término que usted está buscando. Note por favor que yo necesito mover, dejar sola esta T. Quiero despejar la T. El más cercano a este es la A, por lo tanto ese tiene que moverse hasta el final. El más lejano es el B o porque está fuera de la operación de este que está aquí. Entonces, pues lo que voy a hacer es ese B o que está sumando, voy a pasar el otro lado a resta. B o, listo. Es igual a A a T. ¿Qué está haciendo la A a la T? Multiplicando. Multiplicando, por lo tanto la A pasa a dividir. Entonces B dividido para A menos B o es igual a T. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que yo tomé la A y solo la dividí para una de las expresiones. Eso es un error bastante común. Pareciera que no, pero sí, con los nervios uno se le pasa y pasa eso. La A que está multiplicando a toda la T tiene que pasar a dividir a toda la expresión. Entonces este B o que lo dejé afuera por un error involuntario tiene que estar adentro con T. Que después se pueda separar. Bien, perfecto. Eso será después. Pero por el momento ya despejé la T que era lo que me interesaba. La T quedó sola. Por favor, alguna duda o alguna pregunta, damas y caballeros. ¿Listo? En la ecuación. Ajá. A ver, perdíme. Ajá. 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 Empecemos con una sencilla. Ajá. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? El detalle es que quiero despejar esta letra E. Y la E simplemente no puede salir del radical. ¿Qué hay que hacer? Pues primero eliminar este radical. ¿Y cómo elimino el radical? Elevando al cuadrado. Exactamente. Ambos términos. Entonces, voy a elevar todo esto al cuadrado. Y voy a elevar todo esto al cuadrado. De modo que la raíz mate la potencia. Me quedaría, por lo tanto, esto sería, pues, B elevado al cuadrado es igual a E dividido para D. Finalmente, la D que está dividiendo toda la expresión pasa a multiplicar a toda la expresión. Entonces, nos quedaría B elevado al cuadrado que multiplica D es igual a E. Y la E quedó despejada. Por favor, ¿alguna duda o alguna pregunta? Damás y caballeros. Ok. 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 Pues el objetivo es dejar la T sola. Note, por favor, que el más cercano es el 1. Significa que ese, pues, debería dejarlo para el final. Y el más lejano es toda esta expresión que está restando completa. Entonces, toda esa que está restando completa la puedo pasar al otro lado a sumar, pues, M más 5 sobre K. Esto es igual a 1 sobre T. Ahora, como recomendación, yo siempre sugiero que los otros términos en que estén involucrados alguna operación, por ejemplo, de fracciones, eso los reduzca y luego siga siendo el ESPE. Es mucho más sencillo, sobre todo porque la T, fíjense que la T está en el denominador, en algún momento tengo que moverla completo, entonces así no me sirve. Voy a reducir esta operación de este lado. Entonces, me quedaría aquí y voy a aclarar aquí que este M está, pues, sobre 1, como todos los demás valores. ¿Cuál sería el MSM de la expresión que está a la izquierda? 1 y K. Entre 1 y K, pues, K. K dividido para 1, K. Por M, M, K. M, K. Más. K dividido para K, 1. 1. Por 5, 5. 5. Listo. Esto es igual 1 sobre T. Y ahora, pues, como ya fíjense, toda la expresión que está a la izquierda está en una sola fracción y toda la expresión que está a la derecha está en una sola fracción, se puede aplicar a un artificio directo. Como lo que yo quiero es T y no 1 sobre T, puedo invertir las dos fracciones directamente. Entonces, esto sería igual, pues, a K sobre M, K más 5 es igual a T sobre 1. Y T sobre 1 se puede reducir. K, M, K más 5. Esto es igual a T. Y acabo de despejar la letra T. Es cuestión de aplicar reglas. Si usted lo que quiere es despejar la variable y esa está en un paréntesis con un cuadrado de una potencia, le aplica raíz de uno, raíz de la otra. Si está dentro de un radical, le aplica potencia al uno, potencia al otro. El objetivo es empezar a extraer y sacar lo que está alrededor de ese término desconocido. ¿Puedes subir un poquito el documento? Claro. Por favor, alguna duda o alguna pregunta, damas y caballeros. Permítanme pasar a mi diapositiva para complementar. Lo de la clase de hoy. Entonces, después de haber visto el despeje, que obviamente cuando trabajemos ya con ecuaciones, ahí el despeje será mucho más útil porque ya encuentro el valor de una variable. Eso lo trabajo con una variable. Ya podemos trabajar con los diferentes tipos de ecuaciones algebraicas. Las que vamos a ver en este curso, ¿no? Pues una ecuación algebraica, ¿cómo puede estar? Pues puede ser de grado 1 o ecuación lineal. Esto también, permítame remarcarlo. ¿Por qué se llaman lineales? Porque cuando usted grafique, ya cuando lleguemos a la parte gráfica, verá que está produciendo una línea recta. Y la potencia de la única incógnita que usted tiene ahí, está elevada a la 1. Note, por favor, esto es potencia 1. Es de grado 1, por lo tanto es lineal. Las ecuaciones de segundo grado, también las denominamos cuadráticas. Y son de grado 2. Debe tener una x al cuadrado. Y, permítame poner otro ejemplo, ya que estamos en esto, también podría ser que no haya la x. Por ejemplo, 0 es igual a 4x elevado al cuadrado menos 8. Pero no está la otra x, no importa. Lo que me interesa es que haya una x al cuadrado. Mientras haya una x al cuadrado, que sea la potencia más alta, esa es una ecuación cuadrática y se resuelve como ecuación cuadrática. Eso es lo que nos interesa. ¿Tiene que estar obligatoriamente del mismo lado del igual? No, también podrían estar de lados distintos. Por ejemplo, aquí 12x elevado al cuadrado es igual a 5x menos 18. Lo importante aquí es que de toda esa expresión, la potencia más alta sea la de 2. Eso es lo que nos interesa para identificarla como cuadrática. Los otros grupos, pues tenemos potencias de tercer grado, que obviamente pues tienen su potencia máxima es de 3. Noten por favor y permítanme retroceder. En todas estas, estoy hablando de la misma incógnita. x, x al cuadrado, x, x al cuadrado, x al cuadrado, x. Aquí también, pues x al cubo, x al cuadrado, x, x a la 3. Todas tienen que referirse a la misma para poder procesarla, como la vamos a ver en la parte de ecuaciones. Noten por favor, x a la 3. Esta es la que me interesa y la que me indica si es una ecuación de tercer grado o ecuación cúbica. Si no hay x al cuadrado o no hay x o no hay número, no me interesa. Me da exactamente igual. Lo que me interesa es que exista esta para identificarla como ecuación cúbica o ecuación de tercer grado. Permítanme marcar esto. Y en general decimos ecuaciones polinómicas cuando tienen un grado mayor a 3. Puede ser con x a la 4, x a la 5, x a la 6, x a la 7. Da exactamente igual. ¿Sí? Aclaro, nosotros no vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones polinómicas. Para eso se necesita una mayor profundidad en la parte de matemáticas. Y ahí sí tendríamos que retroceder un poquito para ver división de polinomios. ¿Sí? Esperemos no tener que llegar a eso. De lo que recuerdo, el sílabo de ingeniería no trabaja con ecuaciones polinómicas porque eso se ve justamente en primer semestre. Finalmente, otra de las posibles que podemos encontrar son las ecuaciones racionales. ¿Cómo sabemos que son racionales? Tienen una fracción. En la parte de abajo hay una x, obligatoriamente, una o varias x. Y en la parte de arriba puede o no haber x. Lo importante es aquí que hay una x en el denominador. Por ejemplo, y permítame ponerle otro ejemplo. Por ejemplo, 0 es igual a 4 sobre 5x menos 3. ¿Sigue siendo racional? Sí, sigue siendo racional porque la x aparece en el denominador. Esta es una racional. Pero no hay x arriba. No importa. Lo que importa para verla como racional es que haya x en la parte de abajo. Y ya está. Finalmente, las ecuaciones exponenciales. ¿Qué característica tienen? Pues que la incógnita está en el exponente. Puede ser más grande o más pequeño, pero está en el exponente. Y aquí ya no diferenciamos si es que es lineal o cuadrática. Simplemente está en el exponente y listo. Y para aclarar que es exponencial, esta x no debería estar en la parte de abajo. Es decir, no debería ocurrir algo como esto. Digamos, menos 8x más 2. Eso no es exponencial. Es otra cosa, pero exponencial no es. Es lineal. Tampoco es lineal porque tiene mezclado una cosa con la otra. O es la una o es la otra para poder hacer el análisis. Hasta ahí, por favor, damas y caballeros, alguna duda o alguna pregunta. Noten que en el día de hoy solo vamos a ver generalidades de las ecuaciones, más la parte de despeje. Ya en la próxima clase, creo que es mañana, ya veremos cómo trabajar con ecuaciones lineales. Listo, si no hay más dudas, me permiten, voy a detener la grabación. Voy a dejar de compartir, pues les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana. Y vamos a continuar con la parte asincrónica. Listo, antes de continuar con esto, permítanme ver la asistencia del montón de gente que llegó tarde. Pero bueno, yo no lo jujo. Concha se encuentra... Señorita... Sí, aquí estoy, presente. Ya, perfecto. Esmeralda. Señorita Esmeralda. Guerrero. Esmeralda. Esmeralda. Ya, listo. Guerrero. Presente. Listo. A ver, Peserle. Señorita Peserle, no está. Probaño. Probaño. Ok. Bueno. Rosero Pim. Ok. Señorita Tapia. Sí, así faltó, estoy seguro que faltó. Presente. Ah, no, ahí está, perdón. Yo hablé toda la clase. Listo. Bueno, ok. Por favor, antes de que terminemos clases, no se desconecten. Conecten, ¿sí? Cerca de las 12 del día para habilitarles las tareas que queden pendientes. Hay algunos que tuvieron problemas el fin de semana porque a algún inteligente se le ocurrió que había que bloquear la plataforma por alguna razón el fin de semana, el último, antes de subir las actividades. Entonces, algunos no pudieron terminar las actividades, entonces voy a extender la fecha, ¿sí? Listo. Tengo lo siguiente. Voy a compartir de nuevo mi documento de Word. Recuerden que estamos viendo. A ver. Este de aquí. Estamos viendo algunas cosas de lo que podría venir en el examen. Entonces, de nuevo, si es que usted tiene alguna duda de lo que estoy haciendo, tiene que preguntarla. No se quede con la duda porque si no, de aquí ya no hay más tiempo para poder resolverla. Me ayudan, por favor. Vimos este ejercicio el día miércoles pasado. ¿Alguien recuerda haber hablado sobre manzanas y naranjas? No, no lo vimos. No, ese no lo vimos. No, no lo vimos. Listo, perfecto. Entonces, este es otro tipo del cual podría aparecer y en el cual ya se aplica alguna de las cosas de números que hemos visto. Tenemos que un comerciante quiere poner en cajas 12,028. Es decir, quiero pasar de una cantidad gigantesca y quiero ponerlas en pequeñas porciones. 12,028 manzanas y también tiene 12,772 naranjas. Cantidad grande que quiero empacar en espacios pequeños. De modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas o naranjas. Es decir, él no quiere gastar en diseñar dos tipos de cajas diferentes. Quiere mandar a hacer un solo tipo de cajas y quiere ver de qué tamaño tiene que ser la caja para que le sirva, tanto para naranjas como para manzanas. Note, por favor, el esquema. Tengo un número gigantesco y otro número que quiero reducirlo a cantidades pequeñas, pero las dos deben tener en común lo mismo. En caso de que pase eso, usted está hablando de un MCT o máximo común divisor. ¿Cómo identifica el problema? De nuevo, usted pasa de dos cantidades grandes y quiere reducirlas a cantidades pequeñas, pero tiene que ser un común entre ellos. Tiene que ser un MCT. ¿Cómo sacamos el MCT? Pues la estrategia que vimos y que usted también puede aplicar es tomar los dos valores, 12, 0, 28 y 12, 7, 7, 2. Y empezar a sacarle los factores que pueda sacar. Aquí primero sale dos, la mitad de esto es 6,014 y 6,386. Como este sí funcionó para los dos, pues chévere. Claro. Vuelvo a sacar lo que se pueda. A esto le puedo sacar mitad, pues mitad. La mitad es 3,0007 y la mitad de esto es 3,193. Y aquí ya empieza un problema porque yo pruebo que no me sale ni con 3, ni con 5, ni con 7, ni con 11, ni con 13. Con lo que hicimos anteriormente con los compañeros salió con el primo 31. Pues con el 31. La 31ava de 3,007 es 97. Y la de este es 3,193 dividido para 31, 103. Note por favor, el 2 sí sirvió para esto. El 31 también me sirvió como solución. Y de aquí en adelante ya no me sale nada porque lo que puedo sacar aquí es solo 97. Y luego sacar 103. Y el 97 y 103 no son comunes. El problema, y permítame. El problema es que en el momento de un examen usted no se va a poner a buscar la 17ava o la 19ava o la 23ava. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que usted? Bueno, no lo tiene que hacerlo. Aclaro, usted no tiene que hacer nada de lo que yo digo. Yo simplemente recomiendo. Yo he escuchado por ahí que hay aplicaciones, páginas en internet que le permiten sacar valores como el MSD directamente. He escuchado. La cosa es que usted va a esas páginas, le pone los valores que está sacando y le devuelve el MSD. Ya usted tiene el MSD. Por ejemplo, déjeme ver si encuentro un ejemplo por aquí. Oh, ¿ves? Salió, se cargó solita. Bueno, pues a esta página yo le pongo los valores. Entonces, déjeme recargarlo. 12.072 y el otro era 12, ¿cuánto? 12, a ver, 12.028, mil disculpas. 12.028 y el otro 12.772. Usted le da clic en calcular MSD y el MSD fue 124. 124. ¿Usted está obligado a hacer esto? No, no está obligado a hacer esto. Si quiere, lo hace. Y se ahorra cinco minutos a calcular el MSD o más. Si no quiere, no lo hace. Lo hace a mano y todo bien. Como se sienta más cómodo. Si su calculadora puede calcular el MSD entre dos valores, puede usarla como puede no usarla. Si usted quiere hacer todo a mano, en buena hora, es cosa suya. Recuerde que nadie va a validar lo que usted está escribiendo. De eso es exactamente igual. Lo que nos interesa es que usted vea la pregunta y escoja la respuesta correcta. Eso es todo. ¿Estoy diciendo claro? Sí, profesor. Sí. Nadie lo obliga a nada. Esto existe, chévere, está ahí en el internet. Que usted podría tenerla en el momento del examen ya cargada, lista, por cualquier eventualidad, pues chévere, podría ser. Yo no lo voy a juzgar. Yo no voy a evaluar las herramientas que usted utiliza. Justamente para eso están las herramientas. Entonces, solo para confirmar, pues voy a volver a mi documento de Word. Ahora sé que mi MSD está formado por los valores. Permítame reducir esto un poquito. Pues mi MSD tiene que ser formado por los valores 2 por 2 por 31. Y esto me da 124. Entonces, su MSD, que es el que usted está buscando, es el 124. Que es casualmente el que ocurrió en esa página o por el proceso que usted ya conozca o si su calculadora se lo da en buena hora. Pero ya sale directo 124. ¿Qué es este 124? Note, por favor. Este 12.028, ¿a qué se refiere? La cantidad de manzanas. Manzanas, perfecto. Y este 12.772, ¿a qué se refiere el problema? Pues a la cantidad de naranjas. Y si este número que sale de aquí, el 124, proviene de manzanas y naranjas, entonces esta es 124 frutas. Tienen que ubicarse en cada caja. Porque si usted saca de frutas, frutas, grupos grandes, lo que está sacando en el MSD es una cantidad de frutas. Sigue siendo la misma cosa. Ahora, ¿cuántas cajas va a necesitar? Pues si usted tiene 12.028 manzanas, dividido para una caja que le soporta 124 frutas, lo que le va a dar es 97. 97. O sorpresa, es el que aparece aquí arriba. Es el que ya no se puede reducir más. Y si yo tengo 12.772 naranjas, que quiero meterlas en cajas que tienen capacidad para 124 frutas, eso me da 103 cajas. Por favor, ¿alguna duda o alguna pregunta? Recuerda que todo está vinculado. Las frutas, lo que me da un MSD es de frutas. Y de ahí tengo que dividirlas para ver cuántas cajas son las que necesito. Déjeme ver si tengo otra cosa por aquí. Profesor, ¿podrías subir un momento para ver la operación? Sí, por favor. Gracias. Claro que sí. Gracias. Por favor, pregúntale a la mágica vallera. De nuevo, lo que yo hago es simplemente sugerir, aprovechando que estamos en esta situación tan molesta de no tener que ir a la Ciudadela, ni asistir a un laboratorio con las manos, con su célula y una pluma, nada más. No estamos en esa situación. Y como no estamos en esa situación, pues, que es una situación terrible, no es que estemos muy bien, es una situación terrible de lo que ha pasado en los últimos dos años. Pero hay que sacarle el beneficio a todo. No puede salir de su casa, sí. Pero al menos, pues, no tiene que viajar una hora, una hora y media para llegar a la universidad. Una buena y una mala. Yo algo sí me acuerdo que este ejercicio me enseñaba en el colegio con mi profesora en ese tiempo. Y todo eso era a manos. Claro, exactamente. Supongo que era una época lejana. Eran otros tiempos, ¿no? Supongo que era el año 2019, 2020. 2016 y 2017. Horrible, perdón, peor todavía. Es que es terrible. Pero, en fin, eso se hace en el colegio porque se necesita que usted desarrolle sus habilidades matemáticas. Es por eso. No es que no se pueda con la tecnología. El objetivo es que con la tecnología se aplique. Pero, ahora que usted ya está en otro entorno universitario, ya tiene que aplicar, pues, la tecnología. Para eso es. Si no, ¿qué chiste tiene tanta tecnología y tanta información y tanto acceso y tantas redes? ¿Para qué me sirve? Tengo el siguiente problema. Y recuerde que el detalle es identificar de qué va cada cosa. Cada látima es el reloj que da una señal cada 60 minutos. Digamos una alarma. Otro que da uno cada 150 minutos y otro que da cada 360 minutos. Si a las 9 horas del día de hoy los 3 relojes han coincidido, ¿el día, en qué día y hora volverán a coincidir los 3? Pues, voy a anotar. Mi reloj 1, 60 minutos. Mi reloj 2, 150 minutos. Y mi reloj 3, 360 minutos. Ahora, note, por favor. Pero, esas cantidades, 3, ¿yo estoy buscando que se reparta en cantidades pequeñas? No. Apareció algo con esas 3 y yo quiero que eso vuelva a aparecer de nuevo más adelante. Voy hacia arriba. Y luego, eso, más adelante. Sigo yendo hacia arriba, no hacia abajo. Cuando estoy yendo, en donde busco que los 3 coincidan nuevamente hacia arriba, estamos hablando de un MCM. O mínimo, común, múltiplo. Y el MCM, pues, recuerde usted cómo se saca. Aplicamos la misma tabla, excepto que aquí, ahora sí utilizo todos los factores que me salgan. 150 y 360. Que, obviamente, pues, puedo sacar mitad, luego tercera, luego quinta, bla, 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 bla. O, como usted está en su casa, tranquilamente, tomando un juguito mientras hace su examen. Pues, podría buscar en Google mínimo común múltiplo online y sacar una calculadora como esta. mete los valores, esto es 60, 150, 360 y esto me dice que el mínimo común múltiplo es de 1800 significa que aquí el MCM de estos 3 valores después de haber hecho el proceso o la forma que sea, es de 1800 minutos y 1800 minutos equivale a cuántas horas pues esto dividido para 60 minutos 30 horas pero como yo empecé a las 9 de la mañana, pues cuento 30 horas mejor las distribuyo en 24 horas más 6 horas si empecé a las 9 los 3 relojes coincidirán de nuevo a las 3 pm del día siguiente ¿por qué las 3 pm? porque tienen que pasar 24 horas 9 de la mañana más 6 horas más 3 de la tarde listo note que la pregunta es ¿cuántos, después de cuántos minutos coinciden? sabiendo hasta ahora cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelvan a coincidir y a qué hora van a coincidir déjeme ver si puedo poner esto entonces pues obviamente aquí va el proceso bla 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 y aquí va el proceso bla 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 y el proceso pues sale de 1800 minutos yo los estoy obligando a que utilicen una aplicación web o una calculadora que les calcule MSD en MSD no una página web está ahí bueno, si quiere la usa si no, no la use eso depende de usted es cosa suya tiene la ventaja que esté en su casa sentado tranquilamente se ha pedido prestada por ahí una computadora adicional y bueno bueno estoy diciendo claro, ¿verdad? si alguien no me entendió pues algún compañero que les hagan de él una cosa, profe diga también me entró de duda el momento que estuvimos vamos a estar haciendo el examen de ley me imagino que vamos a tener la cámara prendida, ¿verdad? claro, por supuesto y hay autoridades que lo ven y toda la cuestión y en sí ¿y cómo se podrá hacer lo que son los ejercicios si que se den cuenta de que digamos, hacemos ejercicio hacemos las sesiones de ley nos van a estar viendo así ¿si me puede ver en pantalla? sí aquí tengo mi teléfono en la mano y lo estoy leyendo mientras lo estoy viendo usted pero en sí hay explicaciones que se puede ampliar la cámara para ver el entorno sí usted está así, ¿verdad? sí ¿tienen que enfocar todo su espacio? no tienen que enfocarlo usted haciendo esto y ya está eso es todo no tienen que ver en qué papel a nadie le interesa en qué papel usted está resolviendo si está resolviendo en hojas de cuadro o en hojas de líneas si está haciendo con la pluma si tiene su calculadora al lado eso no importa en el laboratorio importa aquí no importa si usted tiene una computadora al lado en donde tiene su material de apoyo pues bien bueno, es buena hora y si no lo tiene pues ¿alguien le importa? no ¿no? ¿por qué? ¿por qué va a importarle algo? usted está en su casa usted está tranquilamente sentado en su casa en su entorno usted tiene su entorno de trabajo y de estudio como quiere y ya está eso es todo ahora si usted pues no quiere seguir mi consejo pues todo bien no hay problema quede 61 esquina con papel y pluma y sin nada más a la mano y el resto en su cabeza ¿qué es complicado? claro que es complicado por eso si ya se los llevo al laboratorio pero no los están llevando al laboratorio yo quisiera poder decirles las cosas un poco más claras pero así es lo que es las cosas son como son y yo hasta aquí puedo hablar déjenme ver si hay otra cosa más por aquí que se vea medio rara listo pues a ver esto un avión este quiere cortar una plancha de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho en cuadrados cuadrados lo más grande posible ¿cuál es la longitud de ese cuadrado? ¿de qué estoy hablando? ¿cuál es la longitud de ese cuadrado? ¿estoy buscando hacia arriba o estoy buscando hacia abajo? ¿cómo hacia arriba o hacia abajo? vejamos el leves anterior los tres relojes coinciden ¿verdad? van uno en 60, 150, 360 ¡pum! coincidieron ¿cuándo volverán a coincidir? ¿en menos tiempo o en más tiempo? ¿menos? estoy hablando del ejercicio anterior ¡ah! más tiempo tiene que pasar más tiempo para que vuelvan a coincidir no menos tiempo ¿sí? está yendo usted hacia arriba porque quiere que coincidan de nuevo luego vuelve a ir hacia arriba porque quiere que coincidan de nuevo en el caso de las frutas ¿qué es lo que yo tengo? tengo manzanas un montón de manzanas y tengo un montón de nadras y creo que coincidan ¿dónde? ¿en cantidades más grandes o cantidades más pequeñas? cantidades más pequeñas cantidades más pequeñas entonces sus dos bloques de lo que sea los quiere reducir a una cantidad más pequeña en ese caso es MSD en el caso de las horas pues usted en principio no puede ir con el tiempo hacia adelante digo hacia atrás tiene que ir adelante entonces su cantidad de tiempo va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar ahí es MSM ¿qué es lo que tengo yo aquí? tiene una cantidad de madera que tiene un largo y tiene un ancho y quiere hacer ¿qué? ¿cortes más grandes o más pequeños? más pequeños no es pequeño de grande estoy pasando a pequeño por lo tanto lo que yo estoy buscando es un MCD y mi MCD pues déjeme verlo por aquí esto es 256 y 96 256 y 96 esto me da 32 mi MCD es de 32 por el método que sea da exactamente igual ahora esos 256 ¿qué son? ¿está hablando de qué? centímetros centímetros ¿y los 96 de qué está hablando? también centímetros como los dos están coincidiendo si usted hace un valor más pequeño lo que usted sacó es aquí centímetros este es el lado el tamaño de los cuadrados que se deben cortar ¿cuántos cuadrados se deben cortar? ¿cuánto va a salir? pues usted necesita el área ahora sí necesita el área el área va a ser igual a 256 por 96 256 256 por 96 eso me da 256 por 96 eso me da 2456 24576 centímetros al cuadrado y esto dividido para 32 por 32 24 576 dividido para 1 0 24 esto es igual a las 24 piezas de corte recuerde y lo voy a poner aquí pues usted tiene un rectángulo pues usted tiene un rectángulo que mide 256 centímetros por 96 centímetros esto es igual igual un área de 24 576 centímetros al cuadrado y esto usted lo quiere dividir en piezas pequeñitas en cuadrados de 32 a ver déjeme hacer esto más pequeño a ver si se puede sí 32 por 32 ahí que eso me da un área de 1024 centímetros centímetros al cuadrado tampoco ok listo por eso es que dividimos los 2450 24 576 para 1024 para saber cuántos cuadritos de esto voy a tener dentro de mi madre por favor damas y caballeros alguna duda o alguna pregunta el mismo problema tiene los indicadores para saber qué es lo que usted está buscando si está buscando MCD o está buscando MCM recuerde que el MCD siempre apunta hacia abajo una cantidad grande que usted la quiere vincular contra todos hacia abajo y el MCM en cambio pues usted parte de un valor y usted quiere volver a encontrar esos valores a futuro está creciendo note por favor para que se vuelvan para que se vuelvan a encontrar estos tres tienen que pasar más minutos o menos minutos tienen que ser menos minutos o más más tiene que ser más porque para que se encuentren yo tengo que sumarle uno 60 al otro 150 al otro 360 no dio le sumo más 60 más 50 estoy creciendo y como estoy creciendo hasta encontrar el top al que debo llegar tengo que aplicar un MCM listo entonces permítanme voy a dejar de compartir recuerden que este archivo queda en pregunto ¿ya les envié el acceso a la carpeta compartida y la contraseña? no no ¿quién era el encargado de enviarme esos datos? ¿por qué no? ¿quedó? ya o sea llega tarde no me atiende la clase apaga la cámara y no me envía el correo no solo estoy bromeando no pasa nada y yo hablo toda la clase ya ¿cuándo me ¿cuándo me puede enviar el correo? ya lo probé con los otros paralelos no perdón con tres paralelos y funcionó sin problemas ahí tienen acceso a los recursos y demás cosas yo le envío hoy lo que pasa es que me había olvidado perdón ya listo entonces envíeme por favor hoy día entonces el día de mañana ya en clase les paso el acceso y la y la contraseña para que todos la tengan le envío por correo igual ahora déjenme entrar al aula virtual por favor les voy a robar voy a tomarme cinco minutos si usted tiene que ir a otra clase pues ¿tienen otra clase? no perdón entonces voy a tomarme diez minutos para resolver los problemas de los problemas de de las tareas me ayudan por favor este es el MA1 las personas que tienen problemas o que tuvieron problemas para enviar la tarea de ahora o las que están pendientes por favor levanten la mano y los voy atendiendo uno por uno los que ya hayan entregado todos por favor la tarea se refiere a ese cuestionario que mandó la tarea número no puedo no puedo subir preguntas me parece que no entonces voy a ver si se puede resolver perdón apagué mi cámara mi conexión se puso un poquito inestable entonces por favor de este grupo las personas que ya no tengan nada pendiente de tareas actividades por favor desconectense solo me quedo con lo que tengan algo pendiente alguna tarea cuestionario foro consulta lo que sea el profesor ya no va a enviar tareas ya está ahí cierta ¿verdad? no sé depende depende de lo que diga el centro de computo si logran resolver el problema de subir ejercicios entonces sí les mandaré unas cosas sencillas para practicar lo que vimos hoy día de producto notable y de ecuaciones y de espejo eso es lo que me interesa que practiquen profesor cuando terminamos los temas de Cácero para practicar ejercicio creo que dos o tres pero igual en las guías las guías también tengo que mandarle las guías las guías si no las puedo subir al campus virtual estarán en el en la carpeta compartida ¿sí? pero esas guías son de la unidad 4 no le hagan mucho caso revísenla repásenla son cosas sencillas relativamente sencillas para poder hacer las actividades ¿sí? lo que nos interesa es que practique más para el examen que ya viene listo entonces ¿quién tiene problemas con qué actividad? profe lo que no tenemos problemas con ninguna actividad podemos salir de la sala ¿no? sí exactamente si ya tiene todas sus actividades completas les agradezco mucho nos vemos el día de mañana bueno la mañana bueno hasta mañana hasta mañana hasta mañana güerce hasta mañana ¿Vale?